El Centro de Emprendimiento de la Universidad Doctor José Matías Delgado es parte de Tierra de Emprendedores. Esperamos estar acercando a muchos de los estudiantes de la universidad para también participar en este grandioso movimiento que reúne a más de 20 universidades a nivel de país. Gracias a todas las universidades que han acompañado este día y que a partir de ahora se adhieren al movimiento Tierra de Emprendedores. Esta es una gran oportunidad para el impulso de la economía de nuestro país a través de los emprendedores que nacen de la academia.